¿Qué fue hoy desde que te levantaste hasta este momento? No, fue un día que nunca volví a mi carrera. También porque no podía concentrarme, no tenía un plan. Lo único que haría era agarrar, como decimos, pecar un picheo y tratar de sacarla del parque, pero no funcionó. Pero bueno, estoy contento de que pude decir adiós. Más contento porque me dieron la oportunidad de sacar una vez en primera. Y bueno, tenía tres años que no pisaba esa primera base y bueno, todavía las manos están buenas. ¿Qué sentiste cuando venía el rolling? Nada, normal. Tengo buenas manos. ¿Y la rodilla? Dolí un poquito cuando empuje para correr hacia primero, pero bueno, gracias a Dios pude hacer esa jugada. Y bueno, agradecido con la fanática, agradecido con todos ustedes por ese gran apoyo que me han dado. Y bueno, fue un día muy especial. ¿Qué tan importante fue eso? ¿Cerrar tu carrera en el terreno defendiendo? No, claro, importantísimo porque tenía tres años que no jugaba por la lesión a la rodilla. Es algo que me limitó mucho estos últimos años, pero que me dieran el chance, eso fue como que algo brillante. ¿Cómo fue el tema del guante que ya no tenía? No, porque lo regalé. Dije, no me voy a poner jugar en primera, entonces no lo necesito y lo regalé. ¿A quién se lo regaló? Ah, pues tú sí preguntas. El hecho de que tus familias están involucradas en mí. Tus hijos arrancaron el día con los primer picheos, te anunciaron. Me imagino que eso te sumó por sorpresa y luego que te abrazaran en el terreno, ¿cómo fue? Ah, buenísimo porque ellos son un soporte grande durante toda mi carrera. Agradecido con la familia que tengo y bueno, ese momento va a estar en mi recuerdo el resto de mi vida. Y bueno, agradecido porque tuvieron la oportunidad y yo tuve la oportunidad de estar con ellos y despedirnos en esta gran ciudad que nos ha dado mucho a nosotros. ¿Dentro de la sorpresa que tan importante fue escuchar el himno de Venezuela antes del partido? Estaba adentro, estaba bateando, no lo pude escuchar. O sea, me dijeron y wow, después que salí fue que estaban cantando con Berlín o Estados Unidos y yo me lo perdí, pero por mala. Es que no me van a concentrar, cuando pusieron eso yo dije, Dios mío, por favor. Dame un break para poderme concentrar y aunque sea tirar un gi hoy, pero fue imposible. Pareciera que cuando venía la pelota la vista se me nublaba y no podía concentrarme bien. ¿Recuerdas que lo pediste en el G3000 por lo que tú quieres a Tío Simón? Así que fue un regalo para ti. Sí, pero esta vez no lo pedí. Fue un gran regalo, sí. Fue algo muy emocionante también porque había mucha gente de Venezuela aquí. Y oye, es que escuchar ese himno para nosotros fue espectacular. A esa gente, Miguel, que manejó así como con el G3000. Manejaron 8, 10, 14 horas y si no, el esfuerzo de algunas venidas de Venezuela y saber que el país entero estaba paralizado viendo esto. ¿Qué les dices? No, gracias, agradecido. Decir gracias yo creo que no es suficiente para el cariño que recibí estos últimos años y bueno, durante toda mi carrera. Agradecido con ellos, emocionado y bueno, gracias por ese gran soporte que me dieron, ese apoyo que me dieron durante toda mi carrera y bueno, estoy contento. Miguel, un gran final, que te pusieran a cubrir primera y que fuera un rolling hacia allá para que hicieras tu helado sin asistencia. Eso sabía, eso sabía. ¿Así? Siempre la pelota te busca. Siempre, apenas me dijeron que iba a cubrir, yo le di al primer rolling va hacia mí, ya estaba en la vida y eso fue lo que pasó. Gente, una sorpresa, el balde de agua fría al final que te vimos ahí. Sí, te lo regaló. Ahora eres jefe. Ahora eres jefe de aquí, no duro. Me la paga el año que viene. Listo, dale.